¡Hola a todos! ¿Qué tal? Antes de comenzar con el vídeo de hoy, os quiero comentar algunas cosillas. Lo primero de todo, llevo un resfriado de los buenos, así que durante el vídeo a lo mejor me vais viendo la voz como un poquito más tomada. Y es que el momento clean es, lo voy a quitar de cámara, ¿vale? Pero me va a hacer falta durante el vídeo, así que siento mucho lo de la voz, pero es como que va aguantando el resfriado de una manera que se vaya. Luego, todavía sí que activo el sorteo en el canal que comenzó la semana pasada en el review de la colección de Maybelline junto a Yiji Hadid. Así que en caso de que queráis ganaros un set de la colección que son estas dos paletas junto con otros productos de la línea, os voy a dejar la caja de información en el vídeo para que podáis entrar y podáis participar en el sorteo. Y ya lo último que mencionaros es que el tono del cabello, como os dais cuenta, ha vuelto un poco a su normalidad, lo que era mi tono normal de raíz. Ya sabéis que antes tenía un tono coñac que se inventaron en la perroquería de Raquel, en Cruz Gómez, y me gustó muchísimo. Yo es que la verdad es que soy culo inquieto, como suele decir, y teniendo la hora Raquel cerca, pues muchísimo más. Y me apetecía otra vez volver a lo que era mi tono normal de raíz. Y luego, al tener el color caoba, o bueno, el color coñac que se inventaron en la perroquería, en el momento que incide la luz del sol hay bastantes reflejos y me ha gustado muchísimo el resultado. Así que después de esto vamos a pasar a lo importante de este vídeo, es que vamos a estar probando tres productos de la marca de Kiko Cosmetics. Me habéis preguntado mucho que haga más reviews de la colección y en Estados Unidos no los hacía porque Kiko en Estados Unidos se les ha ido un poquito el precio. O sea, las sombras de Kiko valen más caras que las sombras de MAC, que no tiene mucho sentido, pero es así. Así que volviendo para acá, para España, he visitado varias veces la tienda y tengo más productos que os quiero enseñar. Pero en el vídeo de hoy vamos a centrar en tres productos de la colección. Entonces nada, vamos a pasar directamente a los productos y ahí os voy a dar más información sobre ellos. Y bueno, antes de empezar os quiero comentar porque últimamente sí que estoy viendo muchos comentarios que me estáis preguntando por productos que ya tenéis vídeo en el canal. Entonces os recomiendo que os vayáis al buscador de mi canal, es súper fácil, le dais justamente debajo de este vídeo donde pone My Crazy Makeup, iríais a la página principal del canal. Y ahí tenéis luego un apartado que pone lo de buscar. Ahí ponéis el nombre del producto, base de maquillaje, marca, lo que sea, lo que es una palabra clave. Y en el momento que lo deis a buscar aparecerán todos los vídeos relacionados sobre eso. En caso de que no haya nada, de verdad no tengo nada en el canal y me lo podéis preguntar. Pero últimamente me estáis preguntando de bases de maquillaje que ya tengo o también reviews de la línea de Fenty Beauty que ya la he hecho. La de Huda Beauty no la he hecho, pero está en camino la base porque me está gustando un montón encontrar mi tono, pero está en camino la base de maquillaje. Y al igual que los correctores de Colourpop también los tengo en mente, ¿vale? Así que eso sí que no estará en el canal. Pero en caso de que alguna vez estéis buscando algún producto en específico en mi canal, es la mejor manera de poder averiguar si lo tengo o no tengo ya vídeo hecho. Así que nada, vamos a pasar primero a los primer. Los primer normales que voy a aplicar en el rostro es el de Too Faced, el Hanover Arex. Este aporta hidratación y me gusta mucho aplicarlo sobre todo en la zona de las mejillas que es la que tengo más reseca. Y ahora un poquito en la letra de la nariz porque al estar resfriada es una zona que aparte también se me está resecando un poco. Y luego también voy a utilizar este matificante de Make Up For Ever en la parte derecha de la nariz. Así que el primer producto que vamos a poner a prueba es el Skin Trainer Sissy Blur y este es en el tono Medium. La chica me comentó en la tienda que había varias tonalidades, aunque en sí este producto no deja nada de tono en la piel. Pero bueno, me dijo que me cogiera el tono Medium que me vendría bien para mi tono de piel. Pero como veis, en el momento que tú lo trabajas y lo difuminas no se nota que haya nada de tono en relación a una mano y otra. Así que tampoco creo que deje mucha tonalidad en el rostro. De primeras os puedo decir que se queda todo el rostro completamente sedoso y me gusta. Y sobre todo es un producto que no tengo que reseque mucho la piel. Entonces vendría bien para cualquier tipo de piel. Y ahora vamos a ver si de verdad ayuda a difuminar los poros a la hora de poner la base de maquillaje encima. Y además de maquillaje, como os he comentado, vamos a utilizar la base Unlimited. Y este se supone que es un maquillaje líquido de larga duración, de cobertura media a alta modulable. Y va a tener un acabado aterciopelado en la piel. Contiene extracto de lavanda que va a ayudar a hacer un efecto lifting en el rostro. Y contiene también aceites exóticos que van a ayudar a hidratar y nutrir la piel. Y por último tiene factor de protección 15. En relación a los tonos, aquí en España tenía 17 tonos y vale 14,95. Y en Estados Unidos solamente hay 14 tonos y su precio son 22 dólares. El packaging es un bote de cristal que sabéis que soy algo patosa y no me gusta. Pero viene con pump. Y aparte es un pump de seguridad que si lo giráis no funciona. Y en caso de que lo vayáis a girar ya podéis sacar el producto. Y bueno, aquí tenéis la fórmula. Como veis es una textura media, no está un poco súper líquida pero tampoco muy densa. Y creo que esperemos que quede bastante bien para pintar la piel ahora mismo. Así que vamos a empezar aplicándolo en un lado del rostro con brocha y en el otro con esponja. Y con la primera capa como estáis viendo unifica bastante el tono de la piel. Se nota diferencia entre un lado y el otro lado del rostro. Y me gusta mucho el acabado. Es un acabado terciopelado pero os diré que es un poquito mate. No se nota tampoco mucha luminosidad en el rostro. Y de primeras, en caso de que no tengáis imperfecciones, os puede funcionar como una capa. Si tenéis imperfecciones hace falta añadir un poco de corrector antes o después de la base de maquillaje. Pero vamos a probar con una segunda capa a ver si conseguimos aumentar un poco más la cobertura de este producto. Con una segunda capa si os puedo decir que sí que me ha permitido el poder modular la cobertura. Para mi tipo de piel no es una cobertura media totalmente. Sí que es de ligera a media y he notado una mejoría en tema de la cobertura. Pero todavía puedo seguir apreciando unas manchas del labio, algunas pequitas y si me fijo alguna marca. Entonces en mi tipo de piel yo hubiera utilizado un corrector antes y encima la base de maquillaje con una capa y hubiera sido más que suficiente. En caso de que no tengáis pecas ni manchas y simplemente sea algún granito y alguna cosa, creo que con este producto dos capas os podría funcionar sin problemas. Pero por lo demás sí que os puedo decir que el acabado de la piel me encanta y la base se asienta bastante rápido. Creo que por el acabado que tiene terciopelado se asienta bastante rápido en el rostro. Así que voy a aplicar ahora sí que sí este lado con la esponja que vosotros ya lo habréis visto y ahora continuamos. Y bueno pues así es como tendría ya el rostro aplicado por completo. Me gusta mucho el acabado de la piel. Aunque esta base de maquillaje no promete que controle los brillos. Creo que por el acabado que tiene podemos cruzar los dedos y espero que tengamos suerte. Creo que puede aguantar bien durante el día. Ahora en relación al lado de brocha o al lado de esponja, creo que si tenéis la piel mixta, grasa, sin ninguna zona reseca, la brocha os va a gustar. Pero en el momento que tengáis alguna zona un poquito más reseca, como a mí me pasa que la de la nariz es la que más genera pero también la tengo un poco reseca. Me gusta aplicarlo un poco más con la esponja porque creo que aporta un poco más de hidratación y no me reseca tanto el rostro. Así que con ambos utensilios os puede funcionar bastante bien y me ha gustado mucho ambos lados. Pero depende de cómo tengáis vuestra piel. Así que después de esto vamos a empezar por la hora que son las 9 y 21 de la mañana. A partir de aquí empezamos con las 8 horas. Voy a terminar con el resto de productos en el rostro y pasamos a los labios. Y ahora por último vamos a pasar ya al labial mate. Este es el Instacolor en el tono 09. El aplicador quiero que lo veáis porque es un poquito raro y curioso a la vez. Es el típico aplicador de gloss como podemos ver. Pero la parte que tenemos que pegar al labio, como veis ese pequeño huequecillo, ahí es donde se queda introducido el producto. Entonces se supone que en el momento que lo estemos aplicando en el labio se va a ir repartiendo de una manera uniforme. Así que tiene buena pinta y vamos a ver que tal se aplica. Y nada, de primeras la base de maquillaje está bastante bien. Todos los productos se han aplicado de lujo. He utilizado una capa muy fina de polvos para poder sellar el maquillaje. Pero tanto los productos en crema como en polvo se han aplicado bastante bien. Y esperemos que aguante así al final del día. En relación a la zona de los poros, si noto un pelín mejor en el lado derecho. Pero tampoco noto una diferencia tan grande en relación a utilizar otro tipo de primer que yo tengo. Pero bueno, de primeras sí que se nota algo de diferencia. Aunque por si es ahora la base de maquillaje tampoco acentúa mucho la zona de los poros. Y ya por último en relación a la fotografía con flash. Ha fotografiado bastante bien la base de maquillaje. Así que creo que este producto de primeras os podría servir sin problemas. Y bueno, de primeras en relación al labial, la aplicación no ha sido mala. El aplicador sí que me ha gustado. En algunas zonas he necesitado como descargar un poco el producto en el envase. Porque sí que notaba que salía bastante cantidad de producto. Pero nada, de primeras está bastante bien. Si tengo los labios pues remarcaos un poco las líneas. Pero es un liquid lipstick, va a resecar los labios. Lo único que crucemos los dedos, no me reseque más los labios durante el día. Y sobre todo soporte las comidas. Y por último, como veis, la transferencia es cero de primeras. Así que nada más chicos, nos vemos ya a mitad de día. Y eso sin ya ver que tal aguanta el labio en las comidas. Y luego al final, os cuento opiniones finales sobre los productos. Bueno, son ya la una. Y sí que os digo que lo único que he hecho es tomarme un café del Starbucks. Y el labial, como lo estáis viendo, se ha perdido un poco de la parte de abajo y de la parte de arriba. Por lo demás, la base de maquillaje va bastante bien. ¿Ves algo así de la base...? ¿Te gusta la base o no? Se ve bien, ¿no? No se ve brillos ni nada. O sea que de momento la base de maquillaje es de la... Uy, me veo colorete Heidi. Creo que me he pasado hoy con el colorete. Yo no soy de colorete Heidi. Madre mía. Bueno, la base va bien. Tengo colorete Heidi, me pasa un poco. Hoy voy de pepona un poco. Pero el labial me ha fastidiado porque simplemente con un café del Starbucks ya se me ha perdido aquí abajo. Así que nada, ahora después de la comida vamos a ver qué tal termina. Y bueno, pues son las 3 de la tarde. Ahora mismo así es como tengo el rostro. Los labios no han aguantado el café, no han aguantado la comida ni nada. Y como veis se ha perdido bastante en la parte de abajo y un poquito en la de arriba. Menos mal que me queda una cosa y luego irme a casa porque menudas pintas. Voy así como que nadie me vea los labios porque está horrible. Y luego la base de maquillaje no está mal. Sobre todo esta zona de aquí está bastante bien. Sí que me noto algo de brillitos en la zona de la nariz. Sobre todo al lado izquierdo que es en donde no llevo nada de primer. Se notan un poquito más los brillos. Pero es más visualmente que al tacto. La verdad es que si tocas no aparece tanto de grasilla sino que es más visualmente. Y luego por supuesto lo de las gafas porque es que en el momento de llevar las gafas se me engancha ahí y no hay manera. Así que nada, así es como está la base de maquillaje a la 3 de la tarde. Nos vemos al final del día y os cuento ya por el final de esos los productos. Son ya las 5 y 33. Llevo todos los productos 8 horas en total. Así que empezando primero por la base de maquillaje. Algo súper evidente que se ve de primeras. Tengo bastantes brillos en la zona de la T. El resto del rostro que mi tipo de piel es más normal seca está bastante bien. Así que esto me suele pasar con muchas bases de maquillaje que en el momento que me salen los brillos es donde más se aprecia el tipo de piel que tengo. Porque en esta zona de aquí es como que la base de maquillaje se destroza y en el resto del rostro está intacto. Por lo demás en relación a la zona de los poros no noto mucha diferencia entre el lado con y el lado sin. Si te fijas muchísimo sí que puedes notar un poquito más difuminado pero de primeras tampoco se nota muchísima diferencia. Esta base no es que me haya remarcado en exceso la zona de los poros, tampoco es que los haya difuminado. Pero tampoco noto mucha diferencia entre el lado con primer y el lado sin primer. Así que vamos a terminar con lo que es el rostro y ya luego os comento del señor labial. Vamos a ver si hay algo de transferencia. Primero en la zona que no hay grasilla, ¿vale? Porque aquí de normal no suelo tener tanta transferencia. Que es el caso, hay algo pero es mínimo. Tampoco sé si en cámara lo vas a llegar a apreciar. Pero bueno, hay un poquillo de transferencia en la zona sin brillos. Ahora, cuando pasamos a la zona con brillos, esto suele variar un poco más. Porque esta zona, al retirarme los brillos, ahí sí que suele manchar. Es muy común que la base de maquillaje transfiera en el momento que ya tengas tus brillos. Es muy fácil. Pero bueno, esta base de maquillaje la verdad es que por sí sola también puede que os manche un poco. Y ahora por último la fotografía con flash. Excepto que se notan un poco más los brillos, la verdad es que la base de maquillaje ha fotografiado bastante bien. Así que vamos a pasar ya a las partes positivas y negativas de este producto. Dentro de lo positivo tengo que mencionar que la fórmula es bastante ligera y no se nota nada pesada en la piel. Tiene una cobertura de ligera media modulable que es lo que promete, que a mí personalmente sí que me ha gustado. Y luego por el acabado que tiene, sí que os recomendaría que si tenéis piel mixta o grasa sin ninguna zona seca, la brocha es vuestro mejor aliado a la hora de poder aplicar esta base. En caso de que la queráis utilizar pero tenéis alguna zona seca, sí que os recomendaría la esponja porque así vais a evitar que el acabado de esta base de maquillaje os remarque más esas zonas que tengáis más resecas. Pero bueno, por lo demás es una base de maquillaje que se sienta bastante rápido, todos los productos que aplique tanto en crema como en polvo han aguantado bastante bien y luego la fotografía con flash es muy buena. Y un 50-50 tengo que meter lo que es la duración de la base de maquillaje, no la quiero meter en negativa totalmente porque en sí no promete tampoco que sea buena para todo tipo de pieles, pero en caso de que tengáis piel seca normal esta base os puede encantar y en caso de que tengáis piel mixta o grasa sí o sí tenéis que retocar. Y lo último del 50-50 que tengo que meter es el Pacalín, lo que es el bote de cristal no me gusta pero el pump me encanta y encima que lleve el seguro es algo que sí que me ha gustado. Y bueno, por último lo que es en relación a lo negativo, de primera no tengo así nada que no me haya gustado del producto, como siempre podemos pedir más cantidad de tonos pero la verdad es que de primera la base de maquillaje no ha estado nada mal. Y bueno, por último el primer y también el labial. El primer sí que os puedo decir que me ha gustado, que de primera os me ha dejado la piel bastante suave, creo que puede venir muy bien, en caso de que no tengáis los poros muy 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 marcados, creo que este producto os puede funcionar muy bien. En caso de que tengáis los poros demasiado marcados, os recomendaría algunos que sean un poquito más densos y que de verdad os difuminen mucho más esa zona. Hace un tiempo os hice un vídeo de mis primer favoritos que los dejaré por aquí en pantalla y en la cajita de información. Y luego el labial sí que os puedo decir que me ha sorprendido que no aguantara ni el café, que es algo que me esperaba que sí que fuera a aguantar, así que es algo que no me ha gustado. Y luego las comidas, aunque la comida de hoy tampoco ha sido muy grasosa, pero ya directamente en el momento que se empieza a perder por una parte, ya después de la comida continuando perdiéndose. Y luego sobre todo ahora mismo tengo el labio que sí que me gustaría retirármelo y el aplicar el Carmex porque me lo noto algo reseco. Así que el labial por desgracia no me ha funcionado muy bien. Sí tenía muchísimas expectativas y lo quiero poner a prueba otro día, a lo mejor utilizando un lápiz completamente en todo el labio, pero de primeras por sí solo, que no me aguantaría el café, es algo que no me ha hecho gracia. Después de poner a prueba los tres productos, este tengo que ver si puedo conseguir que funcione utilizando un lápiz de base. Este creo que puede venir muy bien para cualquier tipo de piel si tenéis los poros no muy marcados, ¿vale? Para poros más o menos normalitos. Creo que este producto os puede funcionar para poder difuminarlos. Y esta base de maquillaje os puede venir bien a un montón de pieles, pero piel seca normal, sin ningún tipo de problema, piel mixta o grasa, primer y lo más seguro tengáis que retocar durante el día porque como estáis viendo el resto del rostro ha aguantado bastante bien, pero la zona de la té se hubiera retocado, creo que hubiera aguantado ocho horas sin problemas. Como siempre os recuerdo en la caja de información os voy a dejar una lista de todos los productos que llevo en este vídeo, tanto que he enseñado como no he enseñado, y también el link directo al sorteo para que podáis participar en el pack de productos de la colección de Maybelline junto a Gigi Harid. Y nada más, si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal, en la parte de aquí abajo os dejo el link al principal y al canal de vlogs, y no os olvidéis darle a la campanita para que Youtube os mande email cuando hay vídeo nuevo, y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!